¡Tap, tap, 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 au! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Oh, sí, a ver! ¡No hay que subir! ¡No! El trato se está refugiendo para las Libertadores. ¡Toma el pase! No sé si ahora va a modificar, pero qué golazo de mando. Sí, tal cual. Iba a salir Walter Chalá, que está haciendo su primer gol en la temporada. Ni bien. Ni bien. Ni bien. Ni bien. A la mesa de control. Espera, espera, espera. Más tarde. Es la cuarta asistencia. Está bien. Rik, 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 patriki. Rik, 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 patriki. Rik, patriki. To mi, to mi cuerpos. Ya, ya, ya. To mi, to mi cuerpos. Rikki.